La señorita de Miss Percial Pico Caterina. Ellos se han preparado mucho para deleitarnos con las canciones de Milena Huarton. Bien, cuando nos dé la señal el profesor, vamos a proceder a soltar la pista musical. Bien, les pedimos a los poquitos que nos acompañen con las palmas. Listo, maestro. Solta la pista musical, DJ. Tengo un secreto que contarte, dime tú. Si estás dispuesto a escucharlo, dímelo. Y te saco el sombrero. Si tú estás soltero, creo que te valo como quiero. Cuando estoy contigo es una fiesta patronal. No hay que ir aquí para allá. Tengo el sitio psiqui sal. Cuando estoy contigo es una fiesta patronal. Tengo el sitio psiqui, el sitio psiqui sal. Llega Charito. Llegó la junsa, ey. Ella en tu servicio es hora de zapatear. Te viene conmigo que te voy a curar. Vamos banda, póngame una cumbia. De los noventa, de los noventa, de los noventa, de los noventa y de la vivienda Si tú estás sorprendido, puedo que te vayas como quiero Cuando estoy contigo es una fiesta pa' donar No me tienen que pagar, no me sé que sí quizá Cuando estoy contigo es una fiesta pa' donar Yo soy como tú, agua del mar Que brinco y cerco al cantar Yo quiero que tú puedas cantar Y disfrutaré porque hoy bailamos al Y como el mar, nos amosó Y bajo el sol a brillar Y como el mar, nos amosó Y bajo el sol a brillar Ven conmigo que yo te enseñaré Y como el mar, baila bajo el sol a brillar Y también andando a ver Y acércate, tú y yo Hoy no nos dejamos sentados Bailamos al, no como el mar, nos amosó Y bajo el sol a brillar Bailamos al, no como el mar, nos amosó Y bajo el sol a brillar Y una perra de un sol a brillar Las calles que no, no como el mar Y como el mar, te son cuenta que está Que quema, que quema, que quema Y bajo el sol a brillar Y ya no puedo dejar de pensar en ti Así que no demores, si venga, que quema, que quema, que quema, que quema, que quema Y como el mar, baila bajo el sol a brillar Y también andando a ver Y acércate, tú y yo Hoy no nos dejamos sentados Bailamos al, no como el mar Y gozamos al, no como el mar, nos amosó Y bajo el sol a brillar Bajo el sol a brillar Tú y yo Bailaremos al ritmo del viento Estoy yo en la arena, me hiciste la pena en el mar Solo vive el momento Que no me da, que no me da 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 Que no me da Aplausos para los niños de tercer grado B Bravo chicos, lo han hecho estupendo Estupendo Aplausos 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 Aplausos